Dame más tiempo vida Para conocerte aún Dame un poco más de sangre Que la que llevo en la carne No me alcanza, dame Más ojos y malos Vida No puedo con este cuerpo Recorrer el mundo entero Si cada vez es más grande A medida que mi tiempo gasto Dame más manos que exijo Más palabras para hablarte Que con sólo las que di Que me quedo corto y suspenso A la orilla de un abismo 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 Más palabras para hablar ¿Cómo entonces voy a amarte, si con tan poco no vivo? Si más bien trato de hallar, otros presentes de sangre. Otros cuerpos que me agranden, para poder adotarte. Dame más ojos y manos vida, dame más mundo entre la carne. Dame más ojos y manos vida, dame más mundo entre la carne. Gracias. 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 Gracias.